Una madre y su hijo de 19 años aseguran que están enamorados y que quieren vivir como marido y mujer. La mujer de 36 años explicó que dio a su hijo en adopción cuando era un bebito y que 18 años después, cuando volvieron a tener contacto, la atracción fue instantánea. Ahora enfrentan cargos de incesto y han sido ordenados por la corte a mantenerse alejados el uno del otro. Su juicio será en el mes de septiembre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.